El Comité de Investigación de Rusia presentó cargos en contra de Kira Yarmicil, portavoz del opositor ruso Alexei Navalny, por intentar con esto alentar a violaciones a las normas sanitarias impuestas por la pandemia del COVID durante las protestas en contra de su detención. Svetlana Tachovskaya, líder de la oposición bielorrusa, abogó por seguir la lucha en las calles en contra del gobierno de Alexander Lukashenko seis meses después de que el veterano dirigente revalidara su mandato en unas elecciones que fueron absolutamente cuestionadas y no han sido reconocidas por la Unión Europea. Autoridades del Reino Unido informaron que disminuyeron el nivel de alerta por amenaza terrorista en el país tras la caída en el número y el tipo de ataques en Europa.